Trabajamos para mejorar las condiciones en educación. Al día de hoy, hemos entregado 64 plazas, 41 iniciales, 18 internas y 5 de trabajo social. Con ello, reafirmamos el compromiso con las y los trabajadores de las escuelas en nuestro estado. Con acciones como estas, avanzamos en la transformación de la educación. Gobierno del Estado. Baja California Sur. Nos une.